La gimnasia del ping-pong La antipolítica De acuerdo a mi visión Fue el que más te costó de los que te nombré Sí, porque No por nada, porque en realidad tengo tantas cosas Para decir Scioli, porque no estoy de acuerdo en nada De lo que hizo Scioli De hecho, una de las razones por las cuales yo no acepté ser candidato a gobernador Era porque no estaba de acuerdo Con la visión que Scioli tenía De la política, sobre la gestión en la provincia De Buenos Aires Y siempre trato de calificar años Pero ser muy respetuoso A Vidal le pondría un signo de interrogación En el marketing, porque quisiera darle más tiempo Y quisiera creer que eso no es así Quisiera creer que Vidal trabaja todos los días Para transformar la provincia Pero le pongo un signo de interrogación Bien, vuelvo al ping-pong rápidamente Cristina Cristina Soberbia Néstor Kirchner Un militante Florencio Randazzo Un hombre con valores Un hombre con valores Un hombre con valores